Y bueno, arrancamos el 2023 estrellas 2023, que lindo, el 23 del Dibu Exacto Exactamente, y teníamos que ver, por supuesto que teníamos que ver Los festejos de Argentina, porque viviendo nosotros tan lejos es difícil Pero son los festejos o que... Es un poco de todo, todo el quilombo que hizo Argentina Es un poco de todo, así que vamos a verlo Vamos Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva materracción Bienvenidos a una nueva materracción, el mate está preparado Nuevo Jueves Random Nuevo Jueves Random, listos para Argentina, no lo entenderías Bueno, nosotros algo vamos a entender, más allá de que sabemos que estamos re locos los argentinos Y que hay ciertas cosas que nos fallan Sí, aparte que fue como el lema de este Mundial en Argentina, no lo entendería Porque bueno, es... Es que hubo tantas cositas en el Mundial Yo entiendo que acá es una recopilación de todo lo que pasó en el Mundial Porque yo mamá, lo mejor que nos dejó el Mundial en Argentina Entonces tampoco, porque fui muy inteligente Pero nos vamos a reír un rato Y me parece que sí, ¿no? Vamos a ver estas joyitas Vamos a ver estas joyitas sobre el Mundial Somos campeones del mundo, muchachos, ¿ustedes entienden eso? Tres estrellas tenemos ya Muchacho Muchacho Yo sigo, van... Sigo van Sí Van 15 días más o menos que salimos campeones del mundo Y recién sacó la bandera Recién saqué la bandera del balcón Los españoles no entendían nada de esta enfermedad Dijimos, hay que mostrar que somos argentinos acá en casa Sí, y sigo cantando todos los días cuando me levanto Muchacho Así estamos Exacto ¿Vamos? Vamos Hola gente, ¿cómo andan? Hola, sorbeos Mi nombre es Mario Hola Y les doy la bienvenida a un nuevo video para este canal Vamos Mario El video de hoy viene de la mano de la escaloneta Claro Vamos a ver cómo vivió el argentino los partidos de la selección Me gusta Así que vayan ajustando los últimos detalles que el partido ya comienza ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Ahí te lo dije Ahí viene, ahí en la ferretería En el taller No arranca, no arranca Dale, metele, metele de arriba Ahí está De arriba dale Ahí está No lo toques No lo toques Ahí estamos Prepará la camiseta argentina que hoy seguro se gana Sí Él encontró unas arrugas y la terminó de cagar No Consejo muy importante Si pensás pintarte para hinchar por Argentina Que no sea con látex por favor No le dije árbara No sale No boluda No No Todos tenemos nuestras cabalas en cada partido En esta familia también tienen la suya También podamos Y también tenemos Perdón, estaba con el trapo en la mano, ¿por qué? No sé, no entiendo ¿Qué era una cabala? La cabala era andar con el trapo así Con el trapo, tipo Me voy a trapear capaz que en ese momento Me tiraron un gol y dijo Me quedo acá parada así con el trapo en la mano Y puede ser O le dijeron que haga como Duki Y se puso a trapear No, no 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 Vamos a otros que realmente el fútbol no le interesa ¿Estás conforme con la lista de Scaloni? No, la verdad que política cero ¡Política! No, no, no No, no No, no Me estás jodiendo Ay, fútbol menos, papi Ay, no, no, no Ay, qué bueno Puso tensa la situación en Catar El periodista no lo podía entender Esos son de Arabia, che O sea, de Paraguay no son Pero pregúntale sí Vamos Le voy a preguntar en inglés Le voy a preguntar en inglés ¿De dónde estás, mi amigo? Qatar De Qatar Arabia Saudí, Arabia Ahora voy a preguntar en España ¿De dónde son, maestro? Discordo ¿Qué haces, metido así? ¿Qué están haciendo, viejo? Estamos tratando de cobrar con algo, digamos El argentino Se va a reinventar Para sacarle unos pesos a todo No Mira, guacho Cuando pensé que ya lo habíamos visto todo Mira Hormigonero, hormigonera ¿Y qué falta? La hormigoneta Llega ahora El Fay con escaloneta Solo En este país hermoso Qué lindo país Qué lindo país Que tenemos La escaloneta Para los pedos de ascensión Debe que este Argentina Les tocó trabajar Cuando jugaba Argentina Igual Tienen todo controlado Esta señora Me representa En todos los partidos De la selección Siempre Con los pelos de punta Me va a dar un par a esa señora Ay, Dios mío Ay, por Dios Me ponen nervioso Los cuernitos Cuernitos La coche de la Esta otra señora Tiene su método Mofístico Tranquila, tranquila Bueno Bueno En este país A la selección Le alientan todos Absolutamente todos El perro argentino No existe El perro argentino Gol ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¡Oh, muchachos! El perro te olvida El fútbol Genera esto No es solo Patear una pelota Es una pasión Inexplicable ¡Gol! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En este caso La abuela También tiene problemas En la vista Y no entendió Muy bien la jugada Él nunca dudó Que festejó Un gol en contra O algo así No, en serio A ver ¡Gol! ¡Gol! Él nunca dudó Siempre confió Lo que le pidió La virgen Las personas Se cayó ¡Vamos! ¡Vamos! Se cayó Se cayó Vamos Aquí vamos Argentina Vamos Un pasito En el último partido En el último partido En el último partido Vamos a la Argentina Argentina ¡Vamos! ¡Qué necesito! Te quiero Levo Te quiero Se cayó Y Un pasito más Y nos vamos a sacar En el vivo Haciendo historia ¡Vamos! 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 un grave problema que a muchos nos tiene mal son las transmisiones online siempre nos esperamos por los gritos y los cohetes Claro. Yo entiendo por qué la gente está festejando acá. Se siente como un fluido, a ver, partió en un beso. Ah, ahorita que ha sido gol. Vamos a venirla. ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está el puto gol? ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? Estamos en el puto pasado. Ahí está, viene. Estamos en el puto pasado. Ahí está, Leo. Situación particular vive este señor. Su hija acaba de nacer y no puede hacer ruido en el sanatorio. No. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está sacando todo por donde puede. Está bien. La Argentina entera es una fiesta y hasta las monjas salieron a festejar. Vamos. Si las monjas salen, el cura también está presente. Festejos en Mendoza sacaron al cura de la iglesia. Este festejo salió bastante caro, a veces la euforia no te deja ver que es una muy mala idea. Ay, la mesa. Ay, la mesa. La mesa. La mesa. Te estoy diciendo. La mesa. Te lo estoy diciendo. Esta selección es milagrosa. En pleno festejo está haciendo milagros en la calle. ¿Por qué? La mesa. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Y no podía faltar el Diego de Merlo. El Diego de Merlo. Es nazareno. ¿Nazareno? ¿Nazale casero? Es? No. No, pero parecido. Es igual. No, es igual. ¡Fuaaa! ¡Es igual! Cada uno festeja a su manera. Este señor lo hace al mejor estilo de Marvel. A ver. ¡Hermoso! ¡Es espectacular! ¡Hermoso! ¡Hermoso traje! ¡No! ¡Es que está zarpado esto! ¡No! ¡No me está jodiendo alto traje! O sea, hasta se le subía solo todas las luces ¡Espectacular! ¿Lo querés? ¡Lo necesito! Kina, ni la puerta se salvó ¡La puerta! ¡Salió a festejar! ¡Vamos, Messi! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! Que ni se te ocurra pedir un mandado a pedidos ya cuando juega Argentina ¡Imposible que encuentres a los cadetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda a pedir! ¡No entiendo por qué se demoran mis pedidos! ¡Pedidos ya, loco! ¡Me lo andando el culiao! ¡Dame el pedido, culiao! ¡Ja, ja, ja, ja! Acá en Misiones, las muchachas festejan de una manera muy particular Vamos a seguir hablando con la gente ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Priscila Priscila, ¿cómo te sentís? ¡Hey! ¡Quieres un novio! 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 ¡Si pueden buscar por acá para mí! ¡Estoy soltera! ¡Bueno, bueno! ¡Hace seis años estoy soltera! ¡Pero qué pasó! ¡Estoy loca! ¡Bueno, ahora ganamos el domingo y te consigo! ¡Seguro que alguien que esté mirando va a querer ser tu novio! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, sí! Los hinchas... Pero necesitabas, no, vale. ¡Necesito un novio! ¡Necesito un novio! ¡Un novio! ¡Por favor! Van contra viento y tormenta. Si hay que festejar, se festeja. ¡Vamos, muchachos! ¡No, pero qué onda es eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Mirad! 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 ¡El caterin! ¡El caterin! ¡El rocente, señor! ¡Vamos, Laltaro! ¡Daltaro! ¡Es muchísimo! ¡Es muy lento! ¡Es muy lento! ¡Es muy lento! Llegó ahora el loco de La Motosierra. ¡No! No tenía jorneta para hacer ruido. Optó por su herramienta de trabajo. ¡Me está jodiendo! pero por suerte la policía de la provincia ya tiene todo controlado de la situación también salieron a festejar ellos los más pequeños de la casa la escuela se puede decir que nunca fue de este fanático no importa nada escribir como quieras somos campeones del mundo tanto trabajo haciendo semejante maqueta de messi para que me lo partan en la primera esquina esto genera la escaroneta unir a dos hinchas opuestos al menos por un día qué fue lo que más me gustó del mundial aparte de todas las victorias del país sin dudas esta faceta de messi argentina con un cole o messi bueno leo quedaste un poco un poco caliente por el final ahora en español neutro por si no lo entendían pero para mi gusto la mejor versión en la japonesa aquí está la mesa de messi entonces la gente está un poco más tarde pero... pero si no me dicen que nada si no me dicen que nada si no, si no, si no si no me dicen que nada mañana es otro día y se cambian los amortiguadores hoy se festeja como nunca como sea amortiguador es nuevo me muero ese auto me muero ese auto para que carajo vino vamos con otro Citroën 3CB ahora, ploteado para la ocasión Espectacular eso Hermoso Eso es por la Copa América Muy bueno Este ploteo es el modo económico Para que gastar si me sobró papel afiche Genio de mi vecino ploteo su auto con papel afiche Salió a festejar a pesar de la lluvia Seguime y muestro como volvió Esto es perfecto porque literalmente te dura una semanita Y ya está, se terminó la emoción y seguimos con la ida Está bellísimo, sí Claro ¿Y este? Si tiene plata, lo gasta en lo que quiere Eso Ahora sí También vale la C-Stops Air Esta C-Stops Air también es muy buena Cuando se te pasa de emoción, cambias de auto Y sí, si tenés plata, también Ahora vamos con lo más argentino del video Una pileta móvil No importa nada Esta es la historia de la abuela de Linier Ella salía a festejar siempre en la esquina de su casa Cada vez que ganaba la selección Más y más personas se acercaban a festejar con ella La gente seguía viviendo y se transformó en una verdadera fiesta La esquina de la abuela La esquina de la abuela La esquina de la abuela Me encantó Dale me gusta y dejame un comentario acá abajo Dale Y si no estás suscrito y te gusta mi contenido ¿Qué estás esperando? Hacerme caso y pegar una suscribida al canal Y de paso, activa la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video nuevo Obvio Llegó el bonus track Bonus track Les quería traer más festejos de todo el país Seguidores me lo enviaron vía Instagram y Whatsapp Que hermoso país este tema Que alegría más linda Seguidores me lo envíaron Para no perderte ningún video No perderte ningún video Seguidores me lo enviaron Chacen Récord Muchísimas gracias por ser de las personas que llegan hasta esta parte del video Les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video El audio de hoy también está relacionado al mundial, como tiene que ser Lo hacíamos para sufrir, eso es lo que nos hace mejores para mí No, no se puede sufrir tanto, no podemos sufrir tanto por esto, es una locura Sensación de muerte, yo le decía a las chicas, me tomé un clonazepán No, no puedo más, no puedo más, casi me derramo No lo voy a ver, no lo voy a ver porque ya me está doliendo la boca al estómago Ay amiga, me tuve que tomar un clonazepán, te juro Todos tenemos que sufrir, sufrimos la política, sufrimos la economía, sufrimos la inseguridad Sufrimos este país que siempre tiene algo Por favor, por favor, les pido, hagan algo No, me tomé un clonazepán, pero no lo voy a seguir viendo Porque la verdad me palpita mucho Sí, sí, pobrecita Chicas, siento que voy a morir, que mi cuerpo no lo va a resistir Así no se puede vivir, no voy a corazón caguante Necesito vestir, necesito pantillas para la presión, no puedo Mandanos una del cielo, no tengo novio, por favor, mandanos una alegría Decime si ganó la c**, la lora, que el último gol no cortaron la luz los hijos de Mil No, 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 no El último odio fue muy argentina, le cortaron la luz Dios mío Ay leo, qué divertido, muy bueno Ay, me hicieron reír mucho Qué lindo revivir todo esto, después de dos semanas ya Sí, dos semanitas La verdad que Yo miraba el final, toda la gente salió a la calle A festejar y nosotros estando a la distancia Obviamente salimos a festejar Fuimos al centro de Sevilla donde vivimos Y había 200 personas 200 argentinos Locos saltando Pero fue, creo que Desde que nos mudamos acá a España El único momento donde quería estar en Argentina Realmente y estar disfrutando Y todo, porque la verdad que Lo que se vivió en Argentina es una cosa Que no nos olvidaremos nunca Fue récord, o sea En los otros mundiales creo que máximo se llevó a un millón de personas Y en Argentina Llegó a 5 millones de personas En la calle, o sea Es que la locura argentina Acumulada de tantos años de querer ser campeón Más allá de la Copa América Y Messi hace que Todo el mundo quiera salir a todos lados No importa nada Y después todas las curiosidades Y cositas que vimos en el video Que fueron tan divertidas La verdad que sí Sí, fue muy lindo el video Bueno, espero que les haya gustado igual a ustedes también Exactamente Denle like Suscríbanse si todavía lo hicieron Activen la campanita Y bueno Felices de ser argentinos Felices de ser argentinos Por favor comenten Cuál fue la parte que más les gustó a ustedes De este video Sí, o si tienen otra Si hay más videos de este estilo Que nos encanta Así los reaccionamos también Chicos Nos vemos en el próximo video Chau Chau ¡Gracias!